hola hola familia pues aquí estamos en el otro videito ya dando las finalizaciones vamos a ver cómo han quedado los tamalitos de elote vamos a ver por acá vamos a acercarnos por allí y mi corazón duro duro no hombre pues están ricos volados ojo bolajitos quiero ver nombre mire cabal esto por la vez tan como me gustan para gustos los colores así como están me gustan porque no le digo porque están igual que mi corazón y mi mente ay tío todo mi lado dios mío eso es tan como a mí va que si me gustan a mí yo creo que sus paladares aquí solo falta la crema y el tenedor y después no no ve bueno como cuando a una persona le gustan algo blanditos demás que los haga porco los hagan no relajarlas duros no se los comen me entiende en cambio yo no yo soy de plan hiladero salgan aguaditos salgan duros para mí mejor pero ese soy yo cabal ese soy yo no hay crema mami ¿te ha dicho que he comido crema yo? aquí sí algo de consolada mira tía blanca con ese tamalito que lleva sí es que a mí sinceramente no me gustan pero tenemos que trancarlos pero por qué no le gustan duros porque le cuesta masticarlos o como? no es que toda la costumbre que he tenido en toda mi vida es comer tamalito que hay pura quesadilla aquí miren aquí miren mi tamalito mi tamalito mi tamalito mi tamalito mi tamalito no no hombre que cuando salen puras quesadilla olviden si tiene razón y eso es lo que yo pero bien tiene requesón tiene requesón tiene requesón no y a pesar de que le echo este muchas cositas de lacho no es que ya estaba duro cuando el elote ya está duro solamente yo me acuerdo que leche le echaban un poquito ajá para que se quede un poquito pero no quedan igual la leche le quita el sabor al elote quita el sabor y echa ahora la leche echa ahora la leche y así ya no conviene ahora que este como dice usted y como digo yo si a alguien le gusta aguaditos y luego le dan algo duro ya no se lo come muy de gusto uno verdad entonces pero este la intención es la que cuenta verdad cada cada quien es como como cree si de sabor me imagino que si lo único que no es tan blandito koval jajajaja ya nosotros siempre les decimos verdad cada quien es la que que como es conveniente pero si el elote tiene mucho que ver cuando está cabalito en su punto y cuando está duro esa es la diferencia ahorita están buenos los elotes para hacer atol no, ya está bueno para atol bueno, bueno pero lo bueno y lo importante es comer acuérdense que para algo tenemos que ser buenos y otra cosa no oye usted el dicho que dice, los regalados no le buscan nada no le buscan caballos regalados, no le buscan colmillos caballos aunque uno lo trabaje y no queden pues como uno quiere va pues sí, pero los regalados no le buscan nada, así es que tenemos que comer así es pero para mí para mí yo no les ayudaré no, le digo que si yo estuviera bien ay tío, no me ascanja no, ve si eso es vida pero como les digo y les vengo repitiendo desde el principio el video ese soy yo, a mí me gustan así ajá, y yo con las hipotas no, bueno, las aretas le gustan duro porque le gusta el elote duro el elote duro yo lo estoy comiendo a ver la fuerza no, no, porque la fuerza es mala le puede ser mal caliente o eran otra cosa ve, caliéntelo no, ya los pese ya ve, tírenlo, jalal pues sí ajá bien fritos ahí pues ahí yo sí caballos vaya eso no tiene nada que ver porque cada uno de ustedes o como lo preparo, como lo cocine vaya, hay solución para lo suyo pues, verdad pero si los fritos no me gustan pues sí, caballos pero los fritos que no me gustan entonces caliéntelos así a vapor si no, caballos ya cuando ya quedan duros ya no ya no conviene porque el sabor está tan rico verdad bueno, si no los los han probado hace años los van a hallar buenos aunque por duros que estén el sabor es lo que importa dicen algunos y eso es un hecho pues el sabor es lo que importa y acompañadito con una tacita de cafecito con café de palo no hombre, me acuerdo cuando se preparaba un café de palo café de palo tengo años de no probar café de palo y había café que le llamaban café también de ese que era semilla de ocre de maíz de un frijol que le decían café listo ah, es verdad ese si no lo vi miren no no, ese si ya no lo alcanzé un frijolito así pero le llamaban café listo el frijolito y ese doraba y ese así el café ya aprendiste y si quedaba a mi no me gustaba mucho porque quedaba muy canelo y echaba como algo de como aceitillo encima pero no me gustaba pero el de ocre si es bien rico revolviéndolo con de maíz delicioso ah, pues si agarraba un sabor diferente si ah, bueno yo el único que probé fue el de maíz y el de ocre semilla de ocre nada más ahora ahora aquí ni el café puro lo he probado porque el café puro es cuando traen la semilla y uno la trae hasta y se va a moler exacto la que quedó cabalito en el punto de negro nada más que cambió color va pero no era mucho el color que había cambiado todo el sabor cambió por completo si, ese café es rico sabiendo de verdad es rico el café de palo pero es bueno pero raro si, verdad muy espeso a mi me da dolor de cabeza muy espeso como ese mera esencia de café la mera y porque uno lo hace uno lo hace uno lo hace ya comprandolo ya va a mis ya si, tiene razón pero teniéndolo uno no hombre bien rico si, eso si es cierto bueno así que como venimos diciendo para gusto los colores verdad así que cada uno de ustedes también a saluditos especiales a la persona que estaba diciendo allí que no dio el ingrediente cuando se marinaron los pollos para los panes pero quiero decirle que allí hay otro video donde usted lo puede buscar donde dice se marinaron unos ricos pollos y allí enseñamos los preparativos de la pasta más que todo de la pasta que se le aplica al pollo para marinarlo y dejarlo para un siguiente día así que búsquelo allí y nos vamos a ver en un videito más saluditos y bendiciones y aquí disfrutando un tamalito duro y ahí si